Este último tiempo creció bastante lo que es el tema de los mosquiteros. Generalmente lo que nosotros le decimos la época de los mosquiteros es entre septiembre y enero y hoy en día estamos trabajando al mismo ritmo que en esos meses que sería la temporada del mosquitero. No hay mucho más trabajo, pero se sigue manteniendo de la misma manera que fue en los últimos meses. Para conocer un poco más, ¿de qué material o cómo están hechos estos mosquiteros? Porque tienen que pasar aire, pero el mosquito en ninguna de sus formas tiene que pasar. Mirá, nosotros trabajamos lo que es aluminio, que es de cero mantenimiento, que viene de distintos colores, lo cual permite que podamos adaptarnos a distintos tipos de aberturas, ya sea de aluminio, de chapa, de madera y también usamos lo que es tejido de aluminio inoxidable, lo cual no se oxida y hace que el producto, digamos, dure mucho más tiempo. Bueno, viene para todas las clases de aberturas, ventanas, puertas, portones. Contame un poco cómo son los tamaños, qué es lo que te piden tal vez. Mirá, lo que generalmente se usa es en corredizas. También se puede hacer puertas, se pueden hacer paños fijos. Pero bueno, hoy lo que nosotros recomendamos siempre es tener una ventilación cruzada porque, bueno, por ahí hacer todas las ventanas tienen un costo por ahí elevado. Entonces recomendamos hacer ventilaciones cruzadas y después, bueno, si el cliente lo quiere hacer, va haciendo de a poco o como guste. Bien, perfecto. Bueno, hoy a la tarde yo te encargo que me hagas cuatro, para cuatro ventanas, mosquitero. ¿Cuánto se tarda desde que te lo encargo hasta que se coloca? Mirá, el método que nosotros utilizamos es, nos ponemos de acuerdo con el cliente para pasar a tomar las medidas. Una vez que medimos, el tiempo de demora es de una semana a 15 días como máximo. Nosotros siempre nos aseguramos de ir a medir para que queden bien y funcionen como tiene que funcionar. Bien. En cuanto a los materiales, ¿tienen materiales importados? ¿Es todo propio acá de Argentina? Vos me dijiste recién de aluminio, bueno, diferentes materiales. Contame un poco sobre eso. Mirá, lo que son los distribuidores que nosotros trabajamos, lo conseguimos acá mismo en Junín. Lo que es el tejido sí es importado, pero bueno, tienen bastante stock como para proveernos en el trabajo que tenemos hoy en día. Así que bueno. En cuanto al precio, ¿qué pasa con eso? ¿Ha aumentado? ¿Se mantiene? Por esta demanda que estás contando que tienen en esta temporada del año, que no es tan usual, ¿qué pasa en cuanto al precio? Mirá, el tema del precio, en diciembre tuvo una fuerte suba, digamos, pero por suerte se pudo mantener y en esta época, con todo esto que está pasando, el precio no subió, así que bueno, nosotros pudimos mantener el precio que veníamos trabajando hace meses atrás. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad, es esto que me contabas recién, los diferentes materiales y demás, ¿se mantiene todo lo mismo? ¿Hay clientes que te piden tal vez de algún otro material por el tema de la calidad, el tema del precio también? ¿Está todo relacionado? Sí, mirá, a ver, nosotros trabajamos una sola calidad, que es por un hecho de que sabemos que vendemos algo que dura y que funciona bien. Vienen distintos tipos de perfiles, distintos tipos de precios también, digamos, pero el que trabajamos nosotros es algo que va a funcionar, que no va a tener problema y va a durar bastante tiempo. Muy bien. ¿Hay alguna medida estándar? No, son todas las medidas distintas, por eso nosotros nos tomamos el tiempo de ir casa por casa, tomar las medidas y de esa forma nos aseguramos de que quede bien y que funcione. Bien, bueno, Gonzalo, para ir cerrando la nota y entender un poco más, ¿alguna recomendación sobre el cuidado de los mosquiteros o que tengamos que tener en cuenta en casa? No, mirá, es algo libre de mantenimiento, como te decía, se pueden romper por algún golpe o las mascotas, que es lo que generalmente pasa, pero en caso que suceda también hacemos lo que es la reparación del tejido, que se cambia en el mismo domicilio. Nada más que eso. Muy bien, bueno, ¿te pueden encontrar a través de las redes, algún contacto específico, como para alguna referencia, digamos? Sí, tenemos una página de Instagram que se llama Mosquiteros a Medidas, ahí nos pueden contactar, hacernos las preguntas, consultarnos, y si no, mediante WhatsApp o llamada telefónica al 2364-72-2186.